Sí, sí, a ver amigos, amigas, siguiendo la misma tesitura con la que se encuentra esta noticia, Salinas Pliego también está detrás de la campaña en contra de las Afores, ya salió el peine al vino, a pesar de que ganó contratos, el día de hoy él está detrás de esta campaña junto con Margarín Flazabala, Afore Azteca gana de nuevo contratos de pensiones inactivas, reforma le afectaría. En medio de la asignación por segunda ocasión consecutiva para administrar alrededor de 9 millones de cuentas individuales pendientes de asignación y las inactivas, los ingresos por las comisiones de Banco Azteca aumentan, pero el costo de la afiliación bajó 285.6 millones de pesos a un ajuste por ciento. Grupo Salinas, dueño de Fora Azteca, ha obtenido este contrato por un periodo de seis años, mientras litiga el Estado mexicano. Bueno, básicamente, ¿qué es lo que está pasando, Albino? Ellos administran los Afores, pero con esta nueva ley el gobierno dice, tú no vas a cobrar más comisiones de lo que nosotros te digamos, tienes un límite, lo que permite ahorrar cien mil millones de pesos. Cien mil millones de pesos que este empresario, Albino, movía a través de diferentes inversiones en la bolsa de valores, en la bolsa mexicana de valores o en las bolsas, la bolsa internacional. No, esto cabe mencionarlo. Y en ese sentido el gobierno dice, tú no vas a poder mover todo este dinero. Claro, tiene el detalle de estar endeudado allá en Estados Unidos con los acreedores y ahora también tiene una deuda con el pueblo de México de más de sesenta mil millones de pesos. A eso le sumas que no vas a poder mover el dinero, cien mil millones de pesos de las Afores, pues quiere decir que estás en severos problemas. Y como era de esperarse, Albino, este señor lo que hace es implementar la narrativa. Si entra esta nueva ley, te van a quitar tu casa, te van a quitar tu departamento. El presidente está expropiando las Afores, cuando lo que se está haciendo es respaldar las Afores de los mexicanos a través de los Afores, el Afores del bienestar. Y entonces, como está respaldado por el gobierno, el dinero no corre ningún peligro y vas a poder disponer en tiempo y forma de tu Afore, no cuando ellos te digan. Entonces, esto que está ocurriendo es una desesperación, una última patada de ahogado de este señor llamado Salinas Pliego, que quiere básicamente mover el dinero de las Afores, pero ya no se le hizo porque se está reformando a través del Congreso de la Unión. Ya se está pasando esta ley, hubo errores de redacción, pero ya se van a aprobar en cuanto se haga este correctivo. Por supuesto, él a través de sus televisoras de TV Azteca ha empezado una campaña en contra del presidente López Obrador, como lo fue con el tema de los libros de la Secretaría de Educación Pública. No es la primera vez que lo hace, va a seguir insistiendo, mejor que pague lo que debe a Lino. Antes de comenzar, te agradezco muchísimo, agradezco que compartan el video, que le den manita arriba y si son nuevos, suscríbanse a este canal. Hola, ¿qué tal? Iber Alejandro, amigas, amigos, un placer saludarles con mucho gusto. Oiga, pues este delincuente fiscal es uno de los grandes beneficiarios del movimiento turbio y oculto que se da de las administradoras de fondos para el retiro, que esas son las AFORES. Manejar 100 mil millones de pesos para beneficiarse, bueno, pues ahí están sus cuentas. De ahí es donde obtiene un gran capital porque saca el dinero, lo mete a la bolsa de valores, saca intereses multimillonarios, por eso sus empresas ganan y que van a la alza, pues nada más lo que le dejan el rendimiento y luego regresa el dinero y no pasó nada. Esas son las administradoras que manejan algunos empresarios como Ricardo Benjamín Salinas Pliego, que lo que debe hacer es pagar los alrededor de 63 mil millones de pesos que le debe al fisco mexicano. Bueno, la propuesta fue o encontró la barrera de la contención por parte del PRI, PAN y PRD, incluso Movimiento Ciudadano. La derecha, la derecha que quiere detener una iniciativa de ley, incluso ya hablan de acudir con Norma Piña para declararla inconstitucional. Norma Piña también va a tener su cotorreo pronto, ya estuvo de tanto ruido. Bueno, el asunto de Ricardo Salinas Pliego, que milloneta excéntrico, que dice, oh, amanecí con ganas de regalar un millón de pesos. Viejo sinvergüenza, lo que debiera hacer es pagar lo que debe, 63 mil millones de pesos. Y ya empezó la presión del presidente de la República, ya dijo, a ver si los tribunales que tienen el tema que guardó el ministro Aguilar, le dan celeridad porque este está esperando que yo me vaya para pagar o para no pagar, mejor dicho. Estos empresarios, rapaces, sinvergüenzas y millonarios, no es de los que han hecho fortuna con esfuerzo. Viene Salinas Pliego desde Carlos Salinas de Gortari. Allá se dio su crecimiento, pues era nada más dueño de una pequeña empresa mueblera. Luego le vendieron, bueno, le regalaron porque al final ni siquiera pagó. Fue mediante un crédito de Banobras que adquirió Imevisión, el Instituto Mexicano de la Televisión. Y de ahí se vino, pues, lo que es hoy TV Azteca en general. Le ha ido bien con las televisoras, sus churronovelas, los deportes. Creó el Banco Azteca, que está en quiebra, hay que decirlo. No levanta y ya no levantó. Creó Electra, que es una de las empresas que están muy entradas con el fisco mexicano. En general, 63 mil millones de pesos, ni más ni menos, que se niega a pagar. Ah, y un campo de golf que es propiedad de la nación y que quiere a fuerzas usarlo. Si tienes tantos millones, ¿por qué no tienes llenadera? ¿Por qué no pagas impuestos? Digo, porque el presidente ni siquiera lo menciona por su nombre. Pero es cierto que esas Afores, esas administradoras de fondos de retiro, están en medio de toda esta campaña mediática. Porque a ellos son a los que les va a pegar tarde que temprano el no poder sacar dinero porque el fiduciario es el Banco de México. El Banco de México no les va a permitir que muevan tanto capital, miles de millones de pesos de los empleados, de los ahorradores, en este caso ahorros para el retiro, para que luego se surtan con la cuchara grande y pongan en riesgo el capital. Lo han hecho hasta hoy, pero ya no se va a poder. En el fondo, ese es el gran problema que enfrentan los empresarios, no el gobierno. Porque la iniciativa de ley, si bien salió y se mandó nuevamente a comisiones, son por errores técnicos. No es que no vaya a pasar. Porque gritaba el PRIAN ahí en la Cámara de Diputados. No va a pasar, no va a pasar. Pues lamento decirles que va a pasar porque no requieren las dos terceras partes. Es una reforma legal que solo requiere el 50% más uno de los diputados y diputadas. Y eso lo tiene Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde. No tiene mayoría calificada, pero tiene mayoría simple. En ese contexto, pues no los necesitan para nada. Si se regresó, la iniciativa fue para dejarla bien claro, que no queden lagunas ahí entre la redacción y la aplicación. Porque una iniciativa de ley tiene que tener un articulado. Es decir, tiene que tener lo que es el andamiaje de cómo va a funcionar. A ver, ahí están las pensiones para el bienestar. Está la iniciativa de ley, iniciativa legal. ¿Cómo va a funcionar? Entonces vienen los artículos, vienen los incisos, viene todo el procedimiento para que no quede ninguna duda. Pues yo no sé si alguien de veras quiera regresar a cobrar o quiera mantener esas pensiones miserables que hoy dan en el Seguro Social. ¿Qué no dan? Entregan. Porque no es dinero de ellos. Es dinero de los ahorradores, de los mismos trabajadores, de los que han agarrado gobiernos, empresarios y banqueros. Esos son los que se han beneficiado con esos ahorros. ¿A usted le ha beneficiado algo? Pregunto. Porque yo no estoy jubilado, pero tengo un hermano que está jubilado, le daban creo que 1.200 pesos por mes cuando su salario o su pensión debiera ser a lo que se está proponiendo de 16.400 pesos, que es el tope mínimo. De 1.200 a 16.400 por pensión, pues yo creo que la lógica se impone y no le van a quitar la casa a nadie. Hay empresas como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el mismo Tren Interurbano, el Tren Maya. Es decir, hay empresas, el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, que van a ser aportantes a este fondo de 6 billones de pesos. Ya lo que diga Salinas Pliego, me parece que es irrelevante porque es un evasor, es un delincuente electoral, viejillo mugroso, no llena, no tiene llenadera, no paga, se quiere quedar con un campo de golf y ahora quiere que le dejen las afores porque si no se va la quiebra, va a caer en quiebra. En quiebra técnica está en Estados Unidos, pero aquí también va a caer en quiebra, Ibra Alejandro. Pronto, ¿eh? Así es, Albino. Ahora entendemos de dónde vienen todas estas artimañas. Es obvio que están sumamente enojados porque están perdiendo privilegios y le está lloviendo sobre mojado porque no estaban acostumbrados a hacer negocios, estaban acostumbrados a robar a manos llenas y eso hoy gracias al gobierno del presidente Andrés Manuel no sucede. Quisieran que sucediera. De hecho, hay un video donde habla muy bien, maravillas, del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, ¿no? Está Salinas Pliego y de repente señala, híjole, es que este aeropuerto está muy chingón, lo hicieron los militares, mano de obra calificada, cualificada, increíble, esta magna obra, las tomas que se le hacen a este aeropuerto, no le hacen justicia, ¿eh? Está chingón, 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 decía, nada más le cobraron los 20 mil, los primeros 20 mil millones y empezó a tramitar sus amparos. Ahí empezó a chillar como puerco, ¿no? Ahí empezó a chillar como puerco y dice, híjole, este gobierno nos va a llevar al despeñadero, yo me lanzo para presidente de México. Infame, este señor, no, ellos estaban acostumbrados, al vino, a robar tras bambalinas. A mí no me mencionas, de mí no dicen absolutamente nada y yo soy el que se lleva la gran tajada, el gran dinero. Pero vamos a invertir el dinero en los hoteles que se pongan cerca del aeropuerto, vamos a hacer nuestras tranzas, vamos a hacer hoteles, edificios, plazas comerciales y nosotros somos los dueños. Entonces, ¿para qué queremos los reflectores que genera una presidencia de la República? El desgaste también, porque a la salida todos y cada uno de los presidentes terminan sumamente desgastados. Entonces, ¿para qué hacer eso si ya tenemos a nuestra rata que nos va a dejar robar? Tenemos a nuestro peñejo, era antes, digo, hablando ya de Enrique Peña Nieto, como es este video, dice, tenemos a nuestro peñejo. ¿Y qué es lo que pasó? No, hoy eso no sucede en este país, porque los tiempos han cambiado. Continúa el segundo piso de la 4T, al vino. Continuará, como dicen las películas o las novelas, continuará. y Salinas Pliego va a tener que estar, va a tener que chillar y chillar porque también lo hemos dicho, bueno, lo ha dicho la doctora Claudia Sheinbaum, sí voy a cobrar los impuestos, que no se hagan muchas ilusiones este señor. El presidente lo dijo, que yo soy fres en comparación de a estas alturas, pues, de la doctora Claudia, que viene con todo, viene con ideales, viene con propuestas, pero también viene con mano firme, ni modos, y entonces solo les entró la puntita, ya están chillando, falta que les entre a la Taiba Albino, doblada, pues bueno, este, vamos a irnos a más información que te parece.